Sabes que entre tú y yo hay electricidad Mientes, tú no te vas a dejar atrapar Tus ojos son un par de estrellas que se sacaron de mi sistema Eres lo mejor que me pudo pasar ¿Cómo poder olvidarte si hay una parte que quiero de ti? Eres lo que odio y lo que quiero, tus labios son veneno ¿Cómo poder olvidarte si hay una parte que quiero de ti? Eres lo que odio y lo que quiero, tus labios son veneno ¿Sabes? Juntos tú y yo podemos estar Eres como un diamante que puede cortar Tus ojos son un par de estrellas que se sacaron de mi sistema Eres lo peor y lo mejor que me pudo pasar ¿Cómo poder olvidarte si hay una parte que quiero de ti? Eres lo que odio y lo que quiero, tus labios son veneno Amor ¿Cómo poder olvidarte si hay una parte que quiero de ti? Eres lo que odio y lo que quiero, tus labios son veneno Amor Eres lo que odio y lo que quiero, tus labios son veneno Amor Amor ¿Cómo poder olvidarte si hay una parte que quiero de ti? Eres lo que odio y lo que quiero, tus labios son veneno Amor 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 ¡Suscríbete al canal!